Como algo extraordinariamente innovador, calificó el ministro de Educación, Óscar Hugo López, la inscripción automática que es implementada por dicha cartera, facilitando la inscripción de los estudiantes promovidos que quedan inscritos para el ciclo escolar 2018. Esta modalidad nos ha permitido tener a la fecha 1.500.000 alumnos inscritos para el ciclo 2018, dijo López. Por aparte, el funcionario realizó un llamado a los padres de familia para que denuncien todo tipo de cobro excesivo que no esté regulado. Recordemos que la gratuidad de la educación es algo que se tiene en el sistema educativo. Por lo tanto, cualquier cobro que en algún momento se esté dando en los centros educativos por concepto de inscripción, deben denunciarlo de inmediato al Ministerio de Educación, a las direcciones departamentales, a los supervisores que nosotros estamos actuando de forma rápida para resolver las situaciones. Además, el ministro informó que ya se tienen denuncias y que han girado órdenes a los directores departamentales para que procedan con todo el peso de la ley en contra de las autoridades locales, exactamente a los directores de las escuelas que caigan en el delito de cobro injustificado de inscripción u otros del ciclo 2018, afirmó el funcionario. Para DCA TV informó Noé Pérez.